...que es tan bonita, tan grande y lo están viviendo por acá cada 15 días. Hacemos entrega de este reconocimiento, muchas felicidades, ¡una cruz a los de los líderes y a los de los líderes! ¡Aquí tenemos y vamos a recordar ambos también, que en el próximo encuentro de Monaco en Morelia, el próximo viernes, 9.30 de la noche contra Santos, San Luis y arriba en Morelia! ¡Aquí tenemos y vamos a recordar! ¡Que te amo más! ¡Y la policía me va a parar! ¡Oh! ¡Y los líderes y los demás! ¡Y comienza el carnal! ¡Y toda la barra es de la barra! ¡Gana Dios! ¡Oh! ¡Gana Dios! ¡Oh! ¡Gana Dios! ¡Oh! ¡Gana Dios! ¡Oh! 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 ¡